Pueblo de México, nosotros, hombres y mujeres, íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida y apoyando este plan del pueblo mexicano que luche por techo, guerra, trabajo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia y paz. A pesar de que hubo acuerdos para tratar de resolver el problema de fondo, acuerdos que nunca fueron cumplidos por el gobierno, que fueron traicionados, a pesar de este contexto de aparente paz, Chiapas es el estado más militarizado del país, una de las regiones con mayor presencia militar en el mundo. Toda esta presencia militar acosando siempre a las comunidades zapatistas, cercándolas. Esta presencia militar ha construido toda una estrategia contra insurgente para tratar de destruir al ejército zapatista de liberación nacional. Y una parte sustancial de esta estrategia ha sido armar desde hace años grupos paramilitares que atacan y golpean en uno y otro lugar. Este nuevo San Gregorio cuenta con 155 hectáreas de terreno. Hasta ahorita estamos viviendo dos años y dos meses las provocaciones de los invasores. Esta situación es permanente, sin embargo, señalan los compañeros, las compañeras zapatistas que desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal y de Rutilio Escandón, aliado de López Obrador y de Morena al gobierno del estado, el acoso hacia las comunidades zapatistas se ha vuelto mucho mayor, mucho más notable y más violento. La llegada de Rutilio Escandón al gobierno del estado ha marcado la entronización de los cárteles criminales en el estado, un crecimiento ascendente de la violencia, un sinfín de ataques, hostigamiento hacia las comunidades bases de apoyo zapatistas. Pues cuando era, pues cuando era, antes estábamos libres, podíamos jugar en donde queríamos, pero hoy ya no podemos salir ni jugar. Tiene relación con estos megaproyectos, también con el hecho de que el zapatismo en los últimos años no ha disminuido su fuerza. Ha crecido, lo anunciaron en el año 2019, con la formación de nuevos municipios autónomos, de nuevas juntas de buen gobierno, de nuevos caracoles. Lograron salir del territorio que tenían delimitado y cercado por los militares hacia nuevas regiones en el estado de Chiapas. Hay una reacción del estado hacia este crecimiento para ellos sorpresivo del zapatismo, al que consideraban ya casi muerto. Como venimos de decir, estamos rompiendo una vez más de nuevo el cerco militar de la Guardia Nacional en este momento. Igualmente se está haciendo en otros lugares de nuestras zonas. Evidentemente la necesidad de tener control sobre territorios en los que están tratando de desarrollar grandes megaproyectos estratégicos, como es el caso del Tren Maya, en el caso específico de Chiapas, pero que está vinculado al proyecto de corredor transísmico, a una serie de autopistas y de vías de comunicación que se están construyendo y a todo un interés por desarrollar la minería, sobre todo hacia la costa del estado de Chiapas, pero donde se pueda. El 27 de febrero del 2020 tratamos de dialogar con los invasores. Desde esa fecha se le entregó tres propuestas y resulta que ellos nunca aceptaron. La intención de ellos es adueñar y mientras nosotros quieren que nos corran de este lugar. En los últimos 24 meses aproximadamente ha habido diversos ataques, sobre todo en el municipio autónomo Moisés Gandhi. Ha habido secuestros, ha habido destrucción de bodegas, de viviendas. Creo yo obliga a quienes nos hemos sentido o nos hemos expresado cercanos, simpatizantes de la lucha zapatista, tratemos no solo de denunciarlo, sino de generar la presión a nivel nacional, a nivel internacional, para que los gobiernos federales del estado de Chiapas y quienes están detrás de toda esta campaña y todo este cerco hacia las comunidades zapatistas detengan esta actitud. Tratemos de sumar esfuerzos en contra de esto que está pasando a nuestros hermanos y hermanas zapatistas, que son una esperanza, son una esperanza para la lucha de millones en México y en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!